Música Pues se alarmó el termo, banda Alarma 25, conexión de alternador Significa, bueno, para comprobar que no sea un alarma en falso, se borra Aquí se ve arriba Ahí se borró Nos esperamos un rato Para ver si vuelve a aparecer Cuando el semáforo está en blanco, es que viene jalando bien La T Ya cuando prende la caja en la vejada, es que ya se alarmó Puede ser cualquier falla que presente, aparece el semáforo Bueno, ahí vuelve a prender, después de 3 minutos Checamos Panómetros Ahí están los amperes Está cargando Menos un amper Debe estar mínimo en 3, 3 o 4 amperes 12.6 voltios Debe estar mínimo en 13, 13.5, 13.8 Eso significa Que el que No es falla falsa El alternador realmente no está cargando El cable Que sea del 10 o del 8 Bueno, el cable Lo vamos a pasar por abajo De manera De conectarlo aquí a las baterías Para que no se vaya No se vaya a descargar y se vaya a apagar La ventaja que estos 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 Nada más Traen 6 tornillos para Tomar los Spoiler Que volada Además hay que abrir el cofre Para que no estorbe El momento de De quitarlo Yo chiquitas Soy yo de nuevo Bueno Este es el positivo Lo vamos a agarrar Lo vamos a pasar por aquí Por el medio Ahí quedó Ahí quedó Ahí lo amarré Con 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 En Con Ahí quedó Conectado Banda Aislado Con poquita cinta para que Un poquito más de De aislamiento va Ahí está Ahí está cargando Los 13.1 voltios Pero los 1.2 amperes Esto fue lo que se me lo va a preguntar Al maestro que Que tanto iba a subir Pero bueno Vámonos Vámonos Vámonos